Hola chicos como están bienvenidos una vez más a otro vídeo para el canal y si chicos como lo vieron en el título les traigo lo que sería la próxima tienda misteriosa 100% confirmada para la TAN ustedes ya saben que obviamente esto está nada de salir según la agenda semanal obviamente nos van a estar diciendo hoy el día que vaya a estar llegando esta tienda misteriosa mi teoría es que va a estar llegando para la fecha del 24 más o menos entonces estén muy pendientes por ahí obviamente también a esperar la agenda semanal primero que todo antes de empezar el vídeo me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este vídeo con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí también recomendarles obviamente una página que está en la descripción del vídeo que esta página les dará consejos, novedad, noticias y mucho más sobre Free Fire pasen por la descripción del vídeo si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego por último chicos y para no alargar mucho la promoción quiero recomendarles un canal que está en la descripción del vídeo que todos los días hace directos pasen todos para que vayan a apoyar a este compañero chicos ya saben el link está en la descripción del vídeo ahora chicos pasando lo que serían las novedades vamos a empezar obviamente con lo que serían la tienda misteriosa primero que todo les voy a estar mostrando unas imágenes todavía no puedo traerles el clip porque obviamente el evento está cerrado hasta cierto avicio por ahí más o menos van a estar viendo obviamente las imágenes donde nos muestran obviamente la tienda misteriosa yo les había comentado de esto hacía mucho tiempo chicos de que posiblemente Garena Free Fire vaya a implementar dos skins obviamente en tienda misteriosa ya que esto ha estado saliendo en obviamente las recompensas de clasificatoria que ha estado variando obviamente ha estado trayendo camisas para hombres y camisas para mujeres entonces las tiendas misteriosas pienso yo que también iban a variar y se acaba de filtrar esto donde 100% confirmado de que va a estar llegando esta tienda misteriosa chicos obviamente con temática de dos skins que más o menos para él la van a estar viendo también voy a pasarles a mostrar un clip que ese clip es de Free Fire News que él pudo acceder antes de que cerraran el evento más o menos por ahí lo van a estar viendo donde él obtiene un 84% chicos de descuento obviamente esta tienda misteriosa se va a venir demasiado épica no sé ustedes en su opinión pero a mí me va a gustar esta tienda misteriosa porque es la primera tienda misteriosa con dos skins masculinas y ustedes ya saben que hay muchas personas que no utilizan skins femeninas entonces les va a gustar también a muchos de ustedes si llega a salir el acceso chicos voy a estarles trayendo un video obviamente de cómo obtener el 90% para que estén muy pendientes en el canal se suscriban activando la campanita obviamente para que no se pierdan de las novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire más o menos por ahí van a estar viendo los premios chicos estos premios son 100% oficial para la TAN pienso yo y según Free Fire lo que me dijo de que esta tienda misteriosa solo va a ser para la región de la TAN ya que en otras regiones estos eventos están saliendo con diferentes temáticas no sé ustedes qué opinan chicos pero la primera tienda misteriosa que solo va a ser para la TAN puede que en otras regiones esté llegando una tienda misteriosa pero con skins repetidas de anteriores tiendas misteriosas pero bueno más o menos por ahí van a estar viendo las recompensas son 100% oficial chicos para la TAN comenten ustedes abajo qué opinan referente a esto ahora chicos voy a pasarles a mostrar obviamente las skins para que ustedes más o menos la vean serían más o menos esas dos que están viendo por ahí en la pantalla esas serían más o menos lo de la tienda misteriosa de todas maneras vamos a esperar a que en la agenda semanal nos confirmen si sí es 100% real que vaya a estar llegando esta semana a esta tienda misteriosa de todas maneras comenten ustedes abajo qué opinan referente a esto y pues nada chicos un pequeño video cortico espero que si les haya gustado ya saben que si les gustó apóñenme con un like compartan el video con todos sus amigos suscríbanse en el canal si no nos activen la campanita para que no se pidan de estas novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire y ahora sí chicos pueden ser nomás yo me despido nos vemos hasta la próxima adiós adiós adiós